Últimas noticias de los Estados Unidos. De acuerdo con un reconocido periodista, el Papa Francisco estaría muriendo y el Vaticano preparando el cónclave. ¿Qué opinan ustedes sobre esta información? Déjenos sus comentarios. Vamos de inmediato, amigos, sin más preámbulos, con esta noticia que de alguna manera genera polémica, genera comentarios encontrados porque un reconocido periodista político que además cubre la fuente del Vaticano ha afirmado que tiene información confiable de fuentes fidedignas que señalan que el Papa Francisco estaría muy enfermo y que de hecho está en un proceso en el que pudiera fallecer próximamente, razón que ha llevado al Vaticano a considerar hacer los preparativos para el próximo cónclave. Se trata, amigos, del periodista John Heasy, quien es columnista político jefe de Newsmax, un medio conservador y también además es corresponsal de la Casa Blanca de este sitio web. Pues bien, Heasy ha mencionado como fuente algunas personas cercanas al Papa Francisco, algunos contactos dentro del Vaticano, entre ellos el secretario de uno de los cardenales más poderosos del Vaticano. De hecho, amigos, recordó este corresponsal, este periodista, que el Papa fue intervenido quirúrgicamente debido a los padecimientos de una diverticulitis, un trastorno de la pared del Colón, este año, apenas en julio, y también parece ser que a sus casi 85 años no está bien físicamente y posiblemente tampoco lo está de forma mental, en su salud mental. Hay un detalle, señaló este periodista, muy significativo, que muchos a esta hora están subestimando, ignoran o tal vez manipulan, y es que la enfermedad que ha golpeado al Papa es grave y además es degenerativa, también podría ser crónica. De hecho, ha señalado este periodista que los funcionarios del Vaticano ya estarían en modo precónclave y preparando la logística ante un posible fallecimiento del Papa Francisco. Por supuesto que esta información no ha sido confirmada por el Vaticano ni por medios oficiales, y hasta ahora lo que se ha señalado es que el Papa tiene una salud de roble. Sin embargo, amigos, toca estar muy pendientes de los medios de comunicación y alertas ante esta información que ha dado a conocer el periodista. ¿Ustedes qué opinan, amigos, sobre esta información? Por favor, déjenos sus comentarios. Gracias por mantenerse con nosotros y hasta una próxima oportunidad.